Vamos a ver qué series vemos, Dormilón. Pero ¿sabes qué? Dormilón, vamos a ver qué comemos. ¿Pero qué estás haciendo, mi amor? Mi amor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué? Mi amor, ¿qué estás haciendo? Mi amor, ¿qué me ves haciendo? Pues ejercicio, mi amor, ejercicio. Mira cómo tengo estas llantitas. Pobre no, mi hijo, me duerme en lao. Ven, mi amorcito, ven, ven, ven. ¿Qué pasó, mi amorcito? ¿Cómo así que qué pasó, mi amor? ¿Todo eso qué es? Pues sencillamente, mi amor. Pues por cada pastelito. Pues son 100 abdominales. No, yo qué voy a hacer todo eso. Mi amor, ¿y ese teléfono? ¿Qué pitos toca ahí? Ay, pues que así, así es como quiero estar. Y pues si está cerca la fruta, pues sencillamente porque eso me ayuda mal, mi amorcito, que comer pan. Pues mi amor, yo quiero comer algo. Dice, ¿no abrir qué, mi amor? Pues mi amor, está muy clarito. Dice, no abrir. ¿Y entonces qué va a comer, amor? Pues mire, hay granula. O también puedes comer toda la integrada. Te ayuda. Bueno, no hay más. Desde que no se me estoy comiendo todo el mercado que hago todos los días. Pues está bien. Listo, dormilón, vamos a comer claro. ¡Ah! Pero güey, por leche, dormilón. ¡Holga! ¡Huy! Oíste, Nandaleos, ¿yo hay que ver el pobo o qué? Claro, pero ¿qué fue eso? ¿Por qué? Está roto. Pero no va a abrir. Pero, mi amor. Creo que estabas en dieta y que esto y que no se puede abrir la nevera y... ¡Mírate! ¿Te estás comiendo toda la comida? ¡Ay, no, mi amorcito! Es mía. Mira que le estoy dando un poquitico a mía. ¡A lo ardiente!